Ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y por cultores que se encuentran acá cantando canciones de Alí Primera, la canción necesaria, ese género por la que han sido reconocidos y vamos a conocer las primeras impresiones del grupo llegando a Venezuela. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Caracas, Venezuela. Cuéntenos un poco cómo fue la situación de la deportación que vivieron. Estamos en vivo para ti. Bueno, la situación fue que llegamos a cumplir con unos compromisos invitados por el Comité de la Alianza en un proceso electoral que se está llevando a cabo ya en la campaña, en el cierre de campaña. Pues no nos dejaron pasar hacia Honduras y nos retuvieron desde ayer a las 1.45 que llegó el avión hasta esta mañana a las 6 de la mañana. El pueblo de Honduras, los camaradas, queremos agradecer a todos los muchachos que se apostaron afuera en el aeropuerto, que nos apoyaron con lluvia y todo, caballeros, ¿saben? Cantaron así como estos muchachos y estuvieron allí hasta el amanecer. Queremos enviarles, pues. Nosotros en ningún momento nos rendimos, pero sí queremos decirles que sufrimos un vil engaño porque esta gente, nosotros negociamos con ellos para que, porque nosotros teníamos una gira y íbamos a comenzar en Honduras, íbamos a pasar por Guatemala y íbamos a finalizar en El Salvador. Debido a eso, ayer nosotros no quisimos abordar el avión donde nos estaban obligando a subir. ¿Ustedes estaban autorizados por el Tribunal Supremo? Claro, sí, sí. Ellos no quisieron saber nada de eso. Y entonces, bueno, no quisimos subir por eso. Y la gente, pues, empezó a llegar al aeropuerto, se pusieron nerviosos y, inclusive, pusieron una barricada para no dejar pasar a nadie hacia el aeropuerto. Pero lo peor del caso es que esta mañana se nos hace que un funcionario y nos dice que es lo que queremos nosotros. Nosotros, para que esto no siga, porque esto se va a convertir en un problema político grande. O sea, ya empezó a llamar a la gente de todos lados, de todos los países. Entonces le dijimos, mira, pana, nosotros lo que queremos es que tú nos des, nos envíen hacia El Salvador, que allá nos están esperando. A nosotros resolver este problema y que tengo que ir así, pues. Pues esta gente, pana, sí. Pero no le hicimos caso a nuestro, ¿cómo te digo? A nuestra intuición, porque esta mañana cuando iba a entrar el hombre, dije, mi hijo, tipo, nos viene engañado. Pero el tipo se portó, ¿sabes cómo? ¿Ok? Y llegamos que corría la cuestión. Nos pueden mandar a El Salvador, sí, vale, nosotros vamos a mandar, o sea, fueron, vinieron, fueron. Ok, sí, no, está bien, está todo listo, está bien. Bueno, nosotros aflojamos, en realidad es que tenemos mucho tiempo sin dormir, porque estábamos desde la mañana, pues, como de la una de la mañana que llegamos a aquel aeropuerto. Entonces, aflojamos y, ay, no, que ahí está bien. Cuando íbamos a abordar, vemos un par de tipos que, una mujer y un hombre que eran de la policía internacional, ¿no? No, ellos lo van a cortar hasta Panamá, ¿cómo es eso? Hasta Panamá. En ningún momento nos enseñaron los boletos. Entonces, Luis le dice, pana, no, nosotros no vamos a abordar si no nos enseña los boletos. Ahí cómo era la cuestión, cómo era el enlace que se iba a hacer. Entonces, el tipo, no, 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 nosotros, fíjate tranquilo, ya Panamá, vamos a solucionar este problema, ya, vámonos, 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 que nos lleven para el Salvador y fuera. Pero cuando llegamos a Panamá, a Panamá, nos llevan a, que rotamos en salida para Caracas. Pero mira, pero ustedes nos dijeron que no, nosotros no sabemos nada, le han hecho por nada. Y nos mandaron para Caracas. Vamos con los cultores, ¿te parece? Que se están esperando. En estos momentos, siguen su camino acá en el Aeropuerto Internacional de Maiketía, recibidos por el Ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Y ahora acá lo reciben los cultores venezolanos. Está aquí Ali Alejandro I, hijo del cantautor venezolano Ali I, quien, porque ellos fueron conocidos no solo en Venezuela, sino también en todo Centroamérica, especialmente en Honduras, en Nicaragua y también en México. Esta agrupación que fue injustamente retenida 18 horas en Honduras y luego fueron engañados para finalmente ser deportados desde Panamá hasta acá, hasta Venezuela. Rey. Muchísimas gracias Rosa. Rosa Colmenares, directamente desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía, en Caracas. Ahí le ofrecemos entonces, como información de último minuto, la llegada a la capital venezolana del grupo musical Los Guaraguau. Tras ser declarados en calidad de deportación desde Panamá, ¿cierto, Rosa? Así es Rey, despedimos aquí con estas canciones de Ali I, temas también de esta agrupación Los Guaraguau que son recibidos.